5 cosas que debes saber antes de jugar Rage & Clank, una dimensión aparte. 1. Hace parte de una saga de 15 juegos, todos exclusivos de los sistemas PlayStation. Insomatic Games y PlayStation Studios lo hicieron en 2021 y presenta a los ya conocidos Rage, un Lombax, Clank, un simpático robot, y la nueva integrante femenina, Rivet, que debe derrotar a un emperador robótico que azota su dimensión. No hace falta que hayan jugado los títulos anteriores porque una de las primeras cinemáticas explica las batallas y aventuras anteriores de Rage & Clank. No hay que perder de vista que el villano tradicional, el malvado Nefarius, sigue siendo de las suyas en la dimensión de estos dos amigos. A pesar de ser un juego de plataformas, podría ser fácilmente un juego de mundo abierto por el salto de dimensión en dimensión. Y ahí les podemos adelantar algo. El robot Clank pasará un tiempo separado de su gran amigo Rage, pero no se preocupen porque gozará de la compañía de la no integrante de la escuadra, Rivet, una Lombax que luchará su propia guerra. Este juego fue anunciado el 5 de junio de 2020 y lanzado un año más tarde, pero aún sigue siendo uno de los videojuegos de entrada de la PlayStation 5. Rage & Clank le hace justicia a la fluidez con la que se mueven los personajes y cada detalle no escapa de los 4K y los 120 FPS que ofrece esta consola de novena generación. Cada color y cada textura se puede distinguir con facilidad y aunque muchos y muchas puedan pensar que es un Crash Bandicoot remasterizado y pueda ser un juego para principiantes, las misiones propuestas pueden ser todo un reto hasta para el mejor gamer. Otra pista antes de comenzar esta nueva aventura interdimensional es que el malvado Nefarius es emperador y Rage tendrá que asimilar la noticia para, primero, buscar a su gran amigo robot Clank y, segundo, cambiar la realidad a la que se enfrenta. 2. Uno de los detalles más vistosos, al menos para nosotros, fue la vista previa de la tienda de armas. Esta es una pestaña en la que el personaje jugable se puede armar de un arsenal para enfrentar a los enemigos más próximos. Más allá de ser una simple lista de herramientas con una descripción y una imagen, con un solo botón se puede acceder a un video que explica a detalle el uso, el potencial y el verdadero alcance de cada arma. Además, fue una grata sorpresa que aunque el videojuego advierte que puede haber microtransacciones dentro del juego, al menos en el primer contacto no se hacen visibles y eso de parte de los jugadores de consola más puristas se agradece. Si hay algún aspecto que nos parece que puede mejorar son las instrucciones de juego, al menos para quienes son nuevos en la saga. Si el gamer no está atento a cada diálogo de los personajes, es fácil perderse y la jugabilidad rápidamente se convierte en un callejón sin salida. Así que, a abrir bien el ojo y aún más si es nuevo en cualquier sistema de sonido. Eso sí, hay que valorar la diversidad de ambientes y de dimensiones que entrega frescura y que le da al juego una visión completamente diferente. Si hablamos de una entrega para PlayStation 5, es necesario hablar del mando DualSense. Si bien todos y todas conocen de lo que es capaz esta herramienta, con Rage & Clank, una dimensión aparte, esta experiencia mejora exponencialmente, más allá de los extensamente conocidos gatillos adaptativos y altavoz incorporado. Al menos desde este lado, cada cinemática, salto y disparo se sintió como nunca con el DualSense entre las manos. La simetría entre lo que pasa en pantalla y lo que puede transmitir el control está en un punto de fidelidad muy alto. El sonido en pantalla es otro de los apartes que merece una valoración distinta. Cada dimensión tiene un registro sonoro único que requiere de mucha atención de parte de los gamers para ser reconocido como uno de los mejores, al menos en PlayStation. Igual, no es una sorpresa porque hablamos de un juego hecho especialmente para esta consola y casi que era una obligación sacar a brillar todas las cualidades técnicas y gráficas de esta plataforma y de sus accesorios. Esto último conecta muy bien con la variedad de armas que son tan poderosas como atractivas visualmente. Dos características que hacen de este videojuego uno de los más recordados por los gamers. Cuatro, apuntar y disparar con gatillos adaptativos representa una experiencia completamente nueva porque presionar mucho puede significar un ataque diferente. Esto le entrega variabilidad a los combates que no se resuelven con los mismos cuatro golpes de siempre. Otra parte relevante de la jugabilidad son las herramientas de desplazamiento. Más allá de correr, saltar o caminar, cada elemento en el camino del protagonista le entrega maneras nuevas de moverse, ayudado por paredes, propulsores y hasta una habilidad para planear que parece ser sencilla de dominar, pero se necesitan un par de intentos para hacerlo perfectamente. El mapa del juego tarda un poco en aparecer, pero su carácter sencillo hace que sea tan útil como invisible porque aparece solo en los momentos realmente necesarios. Por ejemplo, puede parecer muy confuso el mundo de cada dimensión, pero el mapa ofrece la posibilidad de fijar un punto y seguirlo con facilidad, sea caminando, saltando o corriendo. Cada combate se mezcla con cada cinemática y la transición parece fluida y orgánica, sin hablar de que visualmente parece no haber grandes diferencias entre las secuencias animadas y el gameplay. Cinco y último, nos parece que las horas y el ritmo de juego están hechos a la medida de un novato de la saga y la consola. Cada cuadro en pantalla ofrece una experiencia única visualmente y más allá de si este tipo de videojuegos son los favoritos, es difícil no disfrutar de Rage & Clank una dimensión aparte. Sonoramente, cada esquina ofrece algo digno de escuchar y el colorido caos en pantalla tiene su símil en las bocinas de la PlayStation y el DualSense. En conclusión, este juego es un muy buen primer paso para quienes quieran cruzar la puerta de las consolas de novena generación, especialmente para aquellos que se quieran estrenar en la PS5 antes de pasar a títulos más exigentes o por los que realmente compraría este sistema. Finalmente, Rage & Clank, una dimensión aparte, es una parada que se presume necesaria para los nuevos gamers de última generación. Rage & Clank